Hola, mi nombre es Agustín Tavares. Tengo 21 años de edad. Estudio electrónica en la Universidad de Puerto Rico en Recinto de Navadilla. Mis eventos son 100, 200, 400. Para mí es un orgullo representar a la Universidad de Puerto Rico en Recinto de Navadilla, ya que es una universidad muy pequeña. Y a la conferencia les digo que se ve mal y que venimos duro. Vamos a quedar la cartera.